¿Cuáles son las cinco cosas más importantes de la ISO 37002 dedicada a la gestión de canales de denuncias? Los canales de denuncias están relacionados con lo que en inglés se denomina Willis Blobbin y la expresión Willis Blobbin proviene de Willis Blobber, que en términos literales significa el que toque el silbato. Como recuerda Ragués y Vallés, esta expresión seguramente hace recordar a los policías ingleses cuando tocaban el silbato para anunciar que había un delincuente que estaba escapándose. Claro, los sistemas de canales de denuncias tienen como principal función poder alertar, poder descubrir, poder denunciar cuando existe una infracción o potencial infracción tanto a la ley como a las normas de autorregulación como el código de conducta o el código de ética de la organización. Y eso es a lo que está dedicado esta ISO 37002. En segundo lugar, la importancia o trascendencia de contar con normas técnicas sobre los canales de denuncias ya venía anunciado desde antes, desde la ISO ISO 37002 sobre gestión del riesgo legal, pero también en normas técnicas como la norma UNE 19601 de compliance penal, la norma UNE 19602 de compliance tributario, como en la tan apreciada norma ISO 37001 del sistema de gestión antisoborno. Es trascendental que los sistemas de compliance puedan incorporar canales de denuncia conforme a protocolos para la custodia y tratamiento de la información. En la legislación nacional también se ha reconocido la importancia de los canales de denuncia para el sistema de compliance, tanto en los sistemas de compliance obligatorio en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, como en la propia ley 3424, que reconoce esto como un elemento esencial o un elemento mínimo de los programas de integridad. El reglamento de la ley, que es el decreto supremo 002-2019-Justicia, también lo reconoce y amplía sus alcances, al igual que el detalle que otorga los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores del 31 de marzo del año 2021. En esa perspectiva hay muchos problemas abiertos, por ejemplo, el anonimato o la confidencialidad de la información que puede otorgar el denunciante, protección de datos personales, el debido proceso en las investigaciones internas, la posibilidad de custodiar la prueba para que la prueba revista condiciones de licitud o para que la prueba tenga una cadena conforme establecen los procesos para su validez si los quieres utilizar en un procedimiento administrativo, un procedimiento privado, ético o incluso dentro de un procedimiento penal. En cuarto lugar, hay que tener presente que muchos de estos problemas que han sido de forma general anunciados son ya tratados por las legislaciones internas. Por ejemplo, en Europa, la Directiva Europea número 137 de 2019 establece reglas que tienen que ser implementadas por los estados europeos con la finalidad de proteger a los denunciantes por infracciones al derecho de la Unión Europea. En esa medida, el punto de partida, como establece la propia ISO 37002, es tomar en cuenta la legislación local para que estos protocolos se puedan adaptar o puedan tomar en cuenta esta información, estas reglas aplicables en un determinado país o lugar. En quinto y último lugar, esta norma ISO 37002 sigue el mismo sistema de otras normas de gestión de calidad, como la ISO 37301 de gestión de compliance, como la ISO 37001 en materia antisobordo. Por eso es que si comparamos los índices vamos a encontrar una similitud porque todas ellas están basadas en el famoso círculo o espiral de la calidad, también conocido como el círculo de Demi. En esa perspectiva es que la ISO 37001 sí incide en aspectos esenciales para el tratamiento de las denuncias y es por eso que fija cuatro fases o procesos que se tiene que seguir para su administración. En primer lugar, el tratamiento del proceso de recepción de la denuncia. En segundo lugar, el proceso de evaluación de la denuncia con la finalidad de poder descartar aquellas que no tengan que ver con el sistema de compliance o aquellas denuncias que hayan sido hechas de mala fe. En tercer lugar, el tratamiento de estas denuncias, lo que puede implicar investigaciones de naturaleza interna o de carácter interno, lo que implica a la vez una serie de problemas legales, como ya he anunciado, relativos al debido proceso. Y finalmente, la cuarta fase o proceso es el de la conclusión. Tiene que haber un cierre de la investigación con una serie de recomendaciones que pueden implicar una sanción desde el punto de vista interno, privada o administrativa, o incluso en casos graves, dar cuenta o dar parte a las autoridades para que se pueda continuar con los procedimientos correspondientes a nivel de la Fiscalía o del Poder Judicial. En conclusión, la norma ISO 37002 deja abiertas muchas cuestiones que tienen que ser resueltas conforme al derecho local y su práctica. Y para ello podemos ponernos ejemplos. En primer lugar, ¿es posible, según la legislación de cada país, recibir denuncias anónimas? ¿O las denuncias solamente tienen que ser confidenciales en su tratamiento, pero el denunciante tiene que ser identificado? Acá en Perú, por ejemplo, la regulación parece ser laxa con esta posibilidad, mientras que en otras no es así. Segundo ejemplo, en las investigaciones internas, por ejemplo, cuando los abogados se entrevistan con los colaboradores de la organización, deben hacerles conocer sus derechos. Por ejemplo, en los Estados Unidos rige el Corporate Miranda Statement, según el cual los abogados tienen que informar a los colaboradores que todo lo que ellos digan en la entrevista privada puede ser utilizada y revelada ante un tribunal y que ellos tienen el derecho de poder ejercer su defensa desde ese primer minuto. Ejemplos que revelan, en verdad, la norma ISO 37002 trae consigo una serie de protocolos, una serie de procedimientos, pero que deben de ser completados con la práctica local.